Eso que tú me das es mucho más de lo que pido Todo lo que me das es lo que ahora necesito Eso que tú me das no cree lo tenga merecido Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor que ha dado la vida Por todo lo que recibí estar aquí vale la pena Gracias a ti seguí remando contra la marea Todo lo que recibí ahora solo no estoy solo Ahora te tengo a ti amigo mío, mi tesoro Así que gracias por estar por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor que ha dado la vida Todo te lo voy a dar por tu calidad, por tu alegría Me ayudaste a remontar, a superarme día a día Todo te lo voy a dar, fuiste mi medicina Todo te lo daré, sea lo que sea lo que pidas Y eso que tú me das Es mucho más Es mucho más de lo que nunca te he pedido Todo lo que me das Es mucho más Es mucho más Es mucho más Es mucho más de lo que nunca he merecido Eso que tú me das Eso que tú me das La ilusión se llevó con esperanza y ha salido mucho amor El que labra este jardín no tiene oficio ni edad Solo basta el corazón para cuidar a la paz Día de la paz La blanca paloma nos quiere enseñar Que un mundo sin quedas hemos de alcanzar Nos trae la alegría, la paz, el amor Y quiere que todos vivamos mejor La paloma de la paz es un ángel que vuela Dejando en el mundo una bonita huella Hay que hacer las paces Vamos que somos capaces Hay que tener felicidad Como estará en la Navidad Solo tres letras Nada más Solo tres letras que para siempre aprenderás Solo tres letras para escribir paz La P, la A y la Z Solo tres letras Solo tres letras Tres letras nada más Para cantar paz Para hacer paz La P de pueblo La A de amar Y la Z de zafiro o de jabal De zafiro por un mundo azul De sacar por un niño como tú No hace falta ser sabio Ni tener bayonetas Si tú te aprendes bien Solo estas tres letras Usa las de mayor Y habrá paz en la tierra Gloria a fuego La Paz La Paz es amor La Paz es ayudar La Paz es felicidad Y todos la podemos alcanzar La Paz no es insultar La Paz no es insultar De todo ello nos tenemos que olvidar La Paz hay que buscar La Paz hay que alcanzar Y todos juntos lo ponemos en lograr Paz, 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 paz Paz luminosa Una vida de armonía Sobre una tierra dichosa Paz sin fin Paz verdadera Paz que a la alba se levante Y a la noche no se muera Los juguetes Los juguetes son para jugar a jugar De verdad No para jugar a matar De mentira Las pistolas Ni de agua El revólver Ni de roma Ni la escopeta Ni tocarla Los juguetes para todo Ni las armas para nada ¡Basta!